...los hospitales por si esta quinta ola nos aumenta el índice de ocupación de camas que gracias a Dios hasta el momento no ha sucedido pero queremos pedir al nivel nacional que también ahora que está anunciando oficialmente la quinta ola pueda de esa misma forma otorgarnos estos contratos para poder fortalecer nuestras terapias y nuestras unidades de cuidados intensivos. ¿Cuántos contratos estamos hablando doctor? Depende, hemos tenido alrededor de 358 contratos entre la tercera y cuarta ola sin embargo ahora que estamos teniendo un índice de ocupación de camas por debajo del 20% obviamente vamos a solicitar lo adecuado vamos a ver de acuerdo a la ocupación de camas la cantidad de recursos humanos que necesitamos para poder afrontar un posible pico de esta quinta ola. Como autoridad de doctores en esta quinta ola que ya estamos ¿en qué consejo son ustedes en las clases de los menores que sigan presenciales o de manera virtual? No, la verdad que tenemos nosotros que ser responsables para no alarmar y llevar a una psicosis a la población de manera innecesaria los colegios mientras tengamos las medidas de bioseguridad mientras tengamos a nuestros jóvenes y estudiantes con la vacunación correspondiente creemos que se pueden continuar llevando adelante las clases presenciales sin embargo, continuando con los protocolos, continuando con las recomendaciones que el CEDES les otorga al CEDUCA y a todas las unidades educativas creemos que esto de manera responsable puede llevarse, continuar llevándose adelante las clases presenciales solo pedimos a los padres de familia, a los directores y profesores que nos apoyen con la vacunación nuestro índice de vacunación en los menores de 18 años aún no ha superado el 50% y eso nos preocupa por eso es que estamos insistiendo, yendo a los colegios, yendo a las unidades educativas para poder continuar vacunando a estos jóvenes Doctor, ¿se ha evidenciado según el último reporte un leve ascenso o un ascenso progresivo en cuanto a los casos COVID en el departamento? las últimas tres semanas hemos tenido un ascenso sostenido, sin embargo esta última semana la semana 22 en relación a la semana 21 no hubo un aumento de casos se mantuvo, hubo un discreto descenso de unos 28 o 30 casos aproximadamente con relación a la semana 21 obviamente no podemos hablar nosotros de que ya estamos o no en un pico o en un control estamos en un ascenso de casos en estas últimas 3-4 semanas y mientras pasan los días y tenemos los reportes daremos a conocer a la población cómo se va comportando esta quinta ola nosotros lo único que queremos y tenemos muy claro es que la vacunación y las medidas de bioseguridad han reducido que esta quinta ola nos dé un impacto fuerte como las olas pasadas y las medidas de bioseguridad han reducido que otros se ha Prophet y las medidas de bioseguridad han reducido que esteve el resultado